Y mami Se va a doblar Si querés poner a alguien Es ideal para defensa Tranquilizate, ¿eh? Tranquilizate o no vas a arruinar la fiesta acá a todos Vos no vas a dejar que me pase nada malo, ¿no? ¿Dónde está mi hija? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ven a salir de ahí! ¡Va! ¡Ven a jugar! ¡Vení, por favor, acá! ¡Ajudame! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!